¡Suscríbete! ¡No! ¡Ay, emotivo! ¡Vuelta el corazón, Bebo! ¡Qué vergüenza tapó todo! ¿O no? Dice... ¿Por qué pusieron eso? No, 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 no. Pero si un día no se cae el techo... ¿Qué dice? ¿Qué sigue? No termina más. Pache, tenemos a Claudia... María... María... María va a ir pesa acá. ¿Cuál es otra? Está triste. Te hace una ansiedad. Vamos, que termine el programa. Cuando tenés un momento sin problemas, es estar feliz. Cuánto que camina, aparte, ¿no? Sí, no, sí. ¿A dónde va? Las calorías que quemé ahí. Corriendo 10K. Qué lindo, ¿eh? No sabemos ni qué dijo, pero qué lindo. ¡Buena, bebé! ¡Ay! ¡Ah, bueno! ¡Norona, el sombrero! ¡Ay, ya! ¡Mapito! ¡Tremenda! Qué lindo el amor, ¿eh? Es cuando vine a visitar a mi abuela, que hace muchísimo no venía... Golpe bajo, atención, golpe bajo. Atención, golpe bajo. ...no tenía tiempo, y ahora le caí de sorpresa. ¿Qué le llevo? ¿Algo para comer? ¡Ay, qué buen pieto! ¡No llevo nada! ¡Mano vacías! ¡Claro! La mime es crack, él es el hombre familiar, ¿no? Mira, mira. Rock'n'Bor. En vez de Rock'n'Bor. Yo te digo Rock'n'Bor. ¿Eh? Pero cómo es. Rock'n'Bor. 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 Claro. Pero te lo escribió mal el Nono, por eso lo decís mal. Rock'n'Bor. rock'n'Bor. No Rock'n'Bor. Entonces Rock'n'Bor. Y se manteles muy la abuela, ¿eh? ¿Qué vas a hacer de comer? ¿Qué vas a hacer de comer? ¿Qué vas a hacer de comer? ¿Por qué no me avisaste, Chey? Que venía, te ha salido de comer. Chey, me mande vos. Tú, Don Ico, me tenés loca. Me tenés de las 1 hasta las 4 pendiente de esa radio. Y después me escucha el otro tipo. Y después la noche... Grande, Doño Quiato. No, esa no es el Quiato. Ahí va, sí. ¿Por qué ponen eso? La cara de Nico, es todo colorado, mirá. ¡Por el empate! ¡Vamos! 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 Julio Serrano está re perdido. ¡Ayuda al otro! ¡Qué lindo! ¡Bueno! ¡Bienvenido! Arranca, tenemos wifi. Lo queremos arrancar arriba, ¿no? Con Jorge Bucay acá. Bueno, bueno, vamos con ellos. Que la rompen, la rompen. Tienen millones y millones de seguidores. La rompen con Franco y Bruno. Y nos deleitan con su... ¡Apa! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! Y se arma, ¡vamos! No va a ser tan fácil. Yo te lo juro, no va a ser tan fácil. Lo hiciste difícil. La tengo clara. Así que me cuentan por ti y diré. ¡Vamos bien! ¡Volverá como la primera vez! ¡Dale, Franquito! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Ay, vemos esas así duras. ¡Poner aceite! Ahí va, ahí va, por otraализada. ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! Tenía GPS. ¡Mayade flamenco! ¡Nada más! Volverá, a la que vuelva Volverá, a la que vuelva ¡Que vuelva! Ella conoce solita el camino conmigo ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ah, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Perdón! ¡Opa! ¿Sí? Dime cómo le explico a mí Nico sabe la letra, mira Dime cómo haré para despenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Esta química que haces en mí Ya no puedo que, ya no puedo que ¡Ja! Ya no, discúlpame, sin ilusión Yo no quise hacer Que ya en el amor con los reales Se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel La cantamos allá, ¿eh? ¡Vamos, eh! Todos juntos ¡Dos! ¡Sí! ¡O, dos, tres, va! ¡Brenos! ¡Hermos, hermos, hermos! Un último beso, así que guárdalo Parece un parra brava, ¿eh? ¡Sector, ¿eh? ¡Haciéndolo! ¡Haciéndotelo así! ¡Así, así! ¡Así como te quiero una paz y Baby, no! ¡Baby, no! Vamos a darte un último beso, así que guárdalo ¡Guárdalo! Para que la próxima vez se nos dé haciéndolo Haciéndotelo así, 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 así Así como te gusta, Baby Buenas tardes a todos ¡Buenas! ¡Qué buen dilocutor! ¡Buenas! ¡Buenas tardes, seguro! ¡Buenas tardes, seguro! ¡Arroba Franco y Bruno Oficial! Ellos cantaron en la apertura de los Kids Choice Awards ¡Ay, yes! ¡Buenas tardes, seguro! ¡Buenas tardes, seguro! ¡Buenas tardes, seguro! ¡Buenas tardes, seguro! ¿Qué lindo que estaba todo hoy sin Bationi, eh? Sí No, mentira, no requeremos a Bationi ¡Subió el rating sin él! Pero mirá el detalle de la silla de allá Está como... No, no lo quería dejar en evidencia por eso No, no te hagas el alto No, sos petizo Mirá, quedaste abajo Yo pensé que había quedado... Está Bationi, no estaba Bationi Y mirá, mirá No, no, no Este programa está cada vez peor, yo les quiero decir algo, este programa está cada vez, cualquier cosa pasa. Está colorado, pará, 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 que no se vea. ¿Sabés por qué? Dale, dale. ¿Para? ¿Quién es pura sangre, serafo? ¿Serafo Dengra no? No es serafo Dengra. ¿Un jugador de fútbol? No, 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 no. No, no, no. Caterin Fulop perciba a los nombres. Tampoco, guarda los gases ahí. Tan bólico. Él es un atleta, pero él es un atleta de Porto. Que no parezca así. ¡Que así le doy! ¡Que así le doy lo que le harían! Él es un atleta, ahora está mirando una tela. Está en mar de plata, está tomando sol de calabrillo. Ah, es un atleta de la televisión. Él es un atleta del espectáculo. ¡Ay, ay! ¡Abrazo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Porque él persigue a los famosos. ¡Ay, persigue a los famosos! Los corre. ¿Por qué los corre? Donde hay un quilombo, está él. Más que eso, ¿verdad? Repiquetea, repiquetea. Todo el tiempo. Mira, mira, repiquetea. ¡Vamos! ¡Flexiones ahora! ¡Flexiones, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y ahí lo dejamos. No puede más, ¿eh? Está chivado. Está todo aspirado. No puede más, no puede. ¿Sabés por qué? Pará. Quiero decirle en confianza por qué asustó esto. Porque nosotros lo conocemos a él cuando teníamos nuestra radiecita pequeñita online. Él venía y traía unas bombas tremendo. Él era parte. Él era parte de nuestro... Él era parte y traía unas bombas tremendo. Todavía nadie nos conocía a estos pebetes. ¿Sabés? Él se fue lo que hicimos. Y bueno, y ahora se vino todo inflado, se vino todo amargado. Está raro, ¿eh? Por eso, se agrandó, se agrandó. Siempre él venía y me decía, mira, tengo hinchado y me hacés que le toque. ¡Epa! No, 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 Flor, no. No, pará. No, no, no. Está raro, no, no, no. No, no, no. Presentémoslo. Por eso, es periodista, es mamero, es locutor, es coautor. Está donde está el chimento, tiene felicias todo el tiempo. Es el señor Martín Salve. ¡Ah! Bueno, claro, qué lindo que es encontrarse con Martín Salve, humano, persona, todo. Y ahora, qué tremendo que viene, hace su trabajo, que cuando se viene, ay, ay, se viene. Ay, como que sentís que, no sé. Bueno, sí, yo robé las papas en el supermercado. ¿Cómo te vas a contar todo? Espera acá, claro. No sabía esta parte. Ah, ¿viste? No, acá tenemos Wi-Fi, tenemos físico, no sabía. ¿Tenemos Wi-Fi? Claro. ¿Un motor? Pero si yo te voy entrenando ahí en la cancha. Un poquito, en la zona me temo. ¿De qué? No, estoy yendo, estoy yendo. ¿Estoy mejor o no, Flor? Está muy bien, ¿eh? Yo quiero saber, usted que es un hombre muy bueno. Jorge Nico. No, no, mirá lo que es. ¿Qué? Para, Nico divino, pero la zapatilla que trajo hoy. Uy, me pedí que me traiga unas iguales y no me las trajo, chicos. Es canje, es auspicio. Ah, perfecto, perfecto. Es ponso. Incluso, más adelante queríamos hablar con eso porque tuvimos algunas rispideces y queríamos que otras. Delirio. Pero, ante todo... Pero, ¿estés dos? ¿Ha pasado algo? No, ¿ves qué te pasa? Siempre se hace a preguntar. Mará, mará. Gata, sos amigo. Sos amigo nuestro. Mirá, pará, ¿te puedo decir algo? No ocultes, no bloquees. Estamos con nuestra gente, nuestro equipo de producción. Nosotros somos los que somos gracias a ellos, ¿entendés? Entonces no tenemos que bloquear mentir, ¿entendés? No, no podemos dar la imagen de la parejita. Dígan la verdad, chicos. En la separación hay distancia. No, no digas, no pongas títulos, no hay títulos. No, no, no. ¿Se pueden poner cerca o no? Igual se ponen más nerviosos con el tema ustedes dos. No, estamos tranquilos. Antes estabas tranquilos. Martínez, enfección, estudio, ahora estás como más tenso. Aparte cuando se pone nerviosa me empieza a hablar como futbolista. Estamos contentos, estamos tranquilos, estamos... ¡Es verdad! Empiezas a hablar así. Anda a peticar con los compañeros, Nico. ¿Y vos qué es cierto? Tauro, que vas a... Esta no es la primera ruptura que tienen. ¡Oh! ¡Traga, tante! ¡Qué cosa! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me estoy poniendo la ciencia también. Quiero ir a un tape, ¿eh? Quiero ir a un tape porque no me la hacía ganar. Tenemos un tape de todo lo que hace Martín antes de ahora. Ahora hace chimentos y lo hace muy bien, pero nosotros lo descubrimos haciendo notas para YouTube. Es un remador el tipo. ¿Y por qué lo descubrimos nosotros? Porque él solito, o sea, nosotros estábamos viendo ahí la computadora, pero el señor si iba solito, toda la producción la hacías vos. De diciembre, todo. De ciclo, no sé. Cámara, adicción, postproductora. ¡Este es la fría! ¡Este es la fría! ¡Este es la fría! ¡Esto es la fría! ¡Evento al que íbamos! ¡Evento al que estaba Martín Salgué ahí, todo el tiempo! Ahí rompiendo las terlizas. Claro, lo vimos un día y dijimos, este pibe tiene que hacer radio con nosotros. Hacíamos radio online y lo involucramos. Hicimos, ¿o no? ¡Hicimos juntos! ¡Toque! El San Paolo de los medios, oso quieto, pará. ¿Quieren ver lo que vimos junto con Flor para llamarla a hacer radio? ¡Queremos verlo! A ver... Buenas noches, María Laura. Ah, bueno. Buenas noches, Martín. ¿Cómo le vato? ¿Tranquilo? Está de jirafa ahí, Martín. La estamos rompiendo, miráte. Sí, ya ves, papi. Los ojos, déjate en casa, ¿no? Qué camisa, Tincho, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver. Esto lo hacía siempre todo... ¡Mate perita! Todo, pues, no va bien. ¡Mirá el rayador! Esto es un evento de cerveza. Estaban todos... ¡Lindo laburo, eh! ¡Epectacular! Mamá, encontré novio. ¡Esa! ¡Uy, a ver! ¡Tenés mucha actitud! Espera, a ver. Al 98% de las cosas. Esa boca, ¿eh? ¿Vas siempre al frente? Voy al frente de una. Esa actitud, entonces. Cómo no jugué ahí, ¿eh? Era candidata a la chica. Me encantaba. Buena onda, linda. ¡Ah! ¡Eres ropa! Pico de novela, mirá esto, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Pero vos qué haces acá. No, me da acá y beso. Acá estoy a cámara. No, 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 no hay beso. Hay un besazo. ¡No! Está nervioso, Martín, míralo. ¡Así de una! Me enamoré, me volví loco. Me volví loco. Dejame felicitarte por la camisa que ha traído. Hacía calor, eh, aviso, por la duda. Tú y el camarógrafo podríamos decir camisas polémicas. Sí, sí, claro, se dio cuenta. ¿Se pone mimoso o champán? Él le andaba a los motores de los dos. Jugás ahí y nos vamos, Tincho. Marzol. ¿Qué camisaje? Piensa. Quizás unos mimos, así como medio... Es una alfombra hecha camisa. Más por el lado físico. Por el lado físico, hago lo tuyo. Tremendo. No puedo creer eso, pasó hace nada. Bueno, ¿y el beso dónde está? ¿Ya se ha hecho? ¡Ay! Vamos por la TV. Grande, Marce. El que nos salta, nos sale en la TV. ¡Eso! ¡Rosita! ¡El singlet! ¡Por YouTube! ¡Sal, vuelta, receta! ¡En la TV por YouTube! El YouTube me encantó. Estaba pendejo ahí, eh. De verdad, primero, por invitarme, de verdad. La invitación me llegó a semejante espectáculo. No lo puedo ver, chicos. ¡A ver, Dios! ¿Cómo haces? Impresionante. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Bueno, no sé. Casero, mirá. Todo casero. ¿Qué es lo que iba a decir? Un chiste fácil. ¿Quiere decir hola, bebé? Por Betiana Blue. Betiana Blue, lo que nunca te lo dijeron. Explota todo cuando aparece Betiana, eh. Blue. ¿Cuál es? A ver. Bueno, pensé que ibas a hablar de la gran trayectoria aquí. ¡Bien Betiana! Bien, Martín. Muy bien. ¿Tú bien? ¿Estás bien? Qué oso, broso. Encanta. Le quiero plantear algo, Martín, a ver si se anima. Y si nos animamos nosotros. Preparate, Tincho. Me da un poco de pudor, ¿viste? Cuando hay gente tan talentosa, como que siempre se pone lo mismo la de acá. Perdón. Ahora es tan frágil. Acá, está horrible. Como que le tengo un cierto respeto, como, uy, gente talentosa. Ah, pero yo le decía por Martín lo de tan talentosa. ¡Brasa! 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 No, le voy a plantear algo, Martín, a ver si se anima y si nosotros nos animamos. A ver. Hay algo que pasa en nuestra pareja y es verdad. Es que cada vez que salimos a comer, la señorita me chorea comida. Vos mire lo que se pida, ¿eh? Vos mire lo que se pida. A ver, las mujeres sabemos muy bien que las papas fritas de la otra persona, si uno las roba, no encordan tanto como que si te las peinzó. Totalmente. ¿Entendés? Totalmente. No, porque uno no tiene culpa, es como un efecto placebo, ¿se dice? Entonces yo me la como. Interrumpo un segundo. Dos papitas. ¿Siempre paga él? Uh. No, mirá, acá hay una cosa media rara, como una niña cuando estoy con él. Mira, fácil la pregunta, ¿siempre paga él? No, no, no. No te enojes, Martín, pará. No, pará, que la conteste él. ¿Qué la conteste él? ¿Pagás siempre vos? Sí. Perfecto. No, pará, completa. ¿Qué? Completá. No se escuchó el siguiente parte. No, pará. Las dos campanas. Pasa algo, pasa algo. Ella siempre me quiere pagar, yo no la dejo y me deja plata escondida en el auto de repente. ¡Ay! En los cajones. No, pero paren, hay que tener... Hacemos casi cuatro años de novios. Aunque Nicolás cuando digo cuatro, como que dicen, ¿cuatro? ¿Cuatro? Tres y medio. Se agarra ahí abajo todo. ¿Cuál es la fecha exacta, Nico? Estamos tirando para arriba. No hay fecha por cábala. Ya lo sabemos el tema, no lo toquemos ahora. Ah, perfecto. Bueno, como cuatro años, tenemos la misma edad, laburamos lo mismo. Nada, tampoco le voy a poner mancarrota, no tiene sentido. Bueno. Pero sí es cierto que me olvidé la vida entera realmente. Ay, me olvidé por mensaje directo, ¿eh? Ah, ¿en serio? Te escriben muchas chisas. Ah, su botón. Ah, guay. No, y después yo veo que esa gente que a vos te escribe, chicas, que son muy lindas, muy guapas, vos también le dais like a la foto. No, yo no lo doy. Cuidado. Cuidado. ¿Lo estás hundiendo? No. No, pero vos te ha dicho. No, igual algo es cierto que yo te lo dije antes. Uy, tensión. ¿Para qué trajimos a Sara? Si comparamos la cantidad de seguidos que tengo yo, igual yo soy poco de seguidos, yo soy más de la lupita, de chumbear la lupita, lo que me plantean, soy poco de seguido. Sí, ojo, Flores. A la gente que, no sé, qué sé yo. Pero no tengo tantos hombres como él, mujeres, él tiene cada potra. Yo tengo una teoría, yo tengo una teoría. Muchas mujeres. Ponte, la tibia del medio. Ustedes participen, porque ustedes siempre son muy chupas. ¡Hable! No, chupas media. Entonces, claro, cuando el conductor, la conductora, ahora, al estar del lado de alguno. Hable, ¿por qué no cobras? Me dejan exponer a mí porque es que tengo varias chicas que sigo, porque yo no tengo Instagram desde que empecé a laburar en televisión. Sí. Desde que conocí a Flor, por ejemplo. Lo tengo desde antes. Y había gente que ya seguía, y es una falta de respeto dejar de seguir a alguien. En Twitter seguís mucha gente también. Muchas mujeres. A mí me causa porque afuera tenemos otro invitado también, que es experto en las redes sociales, es crack, tiene millones de seguidores, como toda la gente. Gross, hiper gross. Y te está mirando, diciendo... ¿Que se pelean en vivo? Sí, se pelean en vivo. Ahora, ¿por qué una pregunta más? Claro que sí. Disculpa, cuando vos ves la tele, ¿no? Y está tu novia a los besos con otro chico, pero besos bien, ¿eh? Bien de guidón, bien apasionados todos. ¿Vos qué sentís? La verdad. No lo vi, no lo miro. No lo viste. Mirá, te estoy, Nico, mirá, te compilado. La mentira, mentira. Chicos, no lo vio. Yo quería que lo vea, lo vea, lo vea. No lo veía, no lo veía, no lo veía. Le mando un día un link, viste, que no te sale. ¿En serio no lo ves? Le digo, mirá este video de perrito. A ver, sí. Entró y después dijo, sos una bolita. No lo veía, no lo veía. No lo vi, no lo veía, la pena vi que era el beso. ¿Cómo entrás? Igual, perdón, comentario, no soy director, productor, nada, pero yo veo que los besos de ella con los chicos, los actores, son mucho más verdaderos que con los tuyos. Te fuiste al pasto. Gracias, Martín, te agradezco. Te doy cuenta que son besos más pasionales, boludo, de verdad te lo digo. ¿Cómo, boludo? Son besos más fuertes, que transmiten más, transmiten más. ¿Así yo no? Acá hay algo que me está doliendo mucho. ¿Qué pasó? Estás mal, Flor, te veo golpeada. No solo mi pareja, sino que el señor Martín Salwa y no ve Simón, así que con eso está todo mal, porque pedí solo un guap beso y fue como así, porque mi personaje es así. ¿No hay un piquito para mí? La tiré, si pasaba, pasaba. Mirá, sigamos, por favor, sigamos. Esto es para que la señora de su casa vea que a veces hay cosas que si pasan, pasan. A eso voy, ¿podemos hacer el juego este? Dale. Está nervioso, ¿eh? Que planteábamos. Vamos a poco en el juego. Flor, el fin de semana, por ejemplo, siempre me coge comida, que es algo por lo que es una discusión en joda que tenemos. Pero quiero que usted, que es un periodista de Chimentos y que va a buscar el quilombo, lo transforme en un problema y que, por ejemplo, va a aparecer Flor, que sale justo de grabar Simona, la vas a agarrar con las cámaras de Los Ángeles de la mañana y te enteraste de algo vos. A ver si le sacás data a Flor. Después me vas a agarrar a mí, que es algo que tenemos Wi-Fi, y a ver si me sacás algo. Y cada uno va a responder a su manera. Perfecto. ¿Te gusta? No, ustedes dos, después de cualquier tema. No, de ese tema. ¿Te enteraste que ella nos roba la comida y que hay un cortocircuito ahí? Sobre la comida, Martín. ¿Cada uno puede reaccionar como quiere? Claro. Totalmente. Vamos, Florcita. Pago el micrófono. Me gusta porque no estaba pudiendo pagar las clases de teatro. ¿Arranca? Esto es para que yo vivo, claro. ¿Querés que digamos qué postura vamos a tomar cada uno? No, yo puedo estar así con todos los pibes, como previosa, como que... Con los muchachos. Bueno, pero tengo alto levante. Hacé lo que quieras. Está con los muchachos, rancheando. Hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras. Vamos, Martín. Vamos todos. Yo siempre hago con pilopo igual. Ah, muy bien. Hábalo con más sufrido. Hábalo con pilopo. Ah, bueno. Ahí está. Aquí está, con Florcita, con levanto. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Estás linda primero. Ay, gracias. Muy linda. ¿Todo tranquilo? Sí, mejor imposible. Mejor me perjudica, diría. Bueno, ahí arrancó. Bueno, la pareja bien. Con Nico, tu honor, ¿no? Ah, bueno. Sí, él no se esfuerza mucho por la pareja, pero yo lo quiero. ¿Perdón? Tiene salida, cine, restaurante, comida y por medio siempre, ¿no? Van ahí, disfrutan. Sí, mirá. En un momento, al principio, estaba como el príncipe encantado y después sacó la careta y no es un bolero que está ahí. No, no es heavy la situación. No, no es heavy la situación. ¿Sabés que Nico está enojado porque él se come su plato y vos te comes plato y medio del otro? Uh, lo dijo. ¿Qué? ¿Perdón? Claro, que Nico se come su plato y vos te comes tu plato y un poco del de él. Y eso le molesta. Ah, no, cual. Lo dijo, ¿eh? No sé si vos estás teniendo más fuentes o si hay alguien que está mintiendo acá, pero me parece realmente una falta de respeto. Uh, falta de respeto, ¿no? Sí, mucho, sí. Falta de respeto la que más sale. Me parece una falta de respeto lo que está pasando de esta persona. Uh, seria. Se quiebra, se quiebra. Igual no lo veo. Testigo de gente que va mucho al restaurante que a ustedes les gusta mucho y que siempre ve eso, ¿no? Que él se pide un plato, vos también y vos le robás todo el tiempo. Es más, cuando él se va al baño, a veces te lo comes todo. Uh, el cagüete. Pero lo hago por él, porque él ahora tiene que correr una carrera muy importante, en breve y bueno, es por eso. Seis letras, el amor. Sí, prefiero estar gordita yo a que él. Es una cosa. Perfecto. Ahí tengo el título más o menos, se me sirvió. ¿Cuál es el título? La nota. Eso, como que lo admite. Bueno, deja, Martín. Martín lo admite. Ahora me agarrás a mí. Igualmente, esta nota me gusta más. Esta me gusta más. Vamos, 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 Martín. Muy bien. Ahora vos te robás la comida. Dale. No, no, es la misma que ella me robó la comida. Ah, listo. Y venís a buscar quilombo, pero yo voy a tomar postura Nicolás Cabré. No me gustan las cámaras del gimnasio. Ah, me gusta la cámara. No spoilees, no spoilees, dale. Yo vengo de, no sé, de grabar, viste. Estoy saludando acá de cámara y vos me dices. Te quieres grabar, te vas al gimnasio, te vas al gimnasio. Aquí estamos con Nico Keato. Fíjate vos cómo estás. ¿Estás a mil, Nico? ¿Cómo estás? Ah, primero está la lague, primero, claro, la lague. ¿Estás bien? Sí, estoy contento. ¿Y con tu pareja cómo estás? Uh, bien, también bien. No sé por qué viene la pregunta. ¿Por qué? No, porque dicen que las comidas hay un poco de tensión entre ustedes dos, que vos te pedís un plato. Tensión. Ella también, pero te roba la comida. Robo. Lo abrazo. Una vez fueron varias. Lo abrazo. Viste que va la de hacerse amigo. Siga, siga, seguíote, seguíote, Nico, dale. Esto es bárbaro. Yo no entiendo qué buscan acá, no hay nada. Ahora es plural. Estamos contentos, estamos haciendo un programa juntos. No, 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 le mando un mensaje. Había aparecido, viste, había aparecido de vuelta hasta poco tiempo. Fueron varias veces, en varios lugares distintos, con varias comidas. Fue en cena, fue en meriendas, fue en almuerzos. ¿Se ríe? Estamos bien, estamos bien. Te lo pregunto, es verdad. Ella es tu novia, pero ella es tu novia. ¿Ella ha robado un serio alguna vez? Yo te digo, siempre se arranca con comida, pero puede ser plata, puede ser otras cosas. En la casa, no sé, tu ropa, tu auto. No, 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 para nada. No entiendo a qué viene la pregunta. No sé si te preocupa un poco el cuadro de ella. Estoy laburada, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Ángel, la verdad te adoro, pero viste, que me dan estas preguntas, no sé, qué sé yo. Me tengo que ir. Te vas molesto. No puedo pasar, no puedo pasar. No, no me voy molesto, me quiero ir. ¿Vos me estás haciendo molesto? ¿Conmigo o con tu pareja? Porque la que roba es ella, no yo. ¡Uuuh! La mirada. No, pero pará, yo no tengo... Es bueno el hijo. ¡Ah! ¿Sabés qué bueno? ¡Bien! ¿Sabés qué bueno? ¡Bien! ¿Sabés qué bueno? Pero no me conformo, no me conformo. Porque no me va más esto de la flor buena que halaga a todo el mundo. Yo quiero ver si de verdad es bueno. Pero tenemos un juego preparado para vos. Vamos a poner caras de famosos. Y vos tenés que decir, ¿hacía la primera? Sí. Hacía la primera una conjetura. La realidad sobre esa persona. Lo que te parece. ¿Podés decir el último, el presente o lo último? ¿La aposta? Claro. La aposta. Dice, para mí esta persona es la persona que te venga a la cabeza. Para mí esta persona es una alta. Si no la conoces, ¿qué está verdad? O sea, lo último que pasó con esa persona, lo que hizo, algo. Claro, algo. Lo que te venga a la mente, Tincho, y si no la conoces, ¿qué está verdad? Pará, no. Subjetivo. Subjetivo a tu parecer. No es algo objetivo. Esta persona es rubia, no. Algo que a vos te pareces. Bueno, te digo lo que pasó y lo que me parece a mí. Te ves pensas, no sé. A ver, a ver, a ver. Arranquemos con la primera. Es Andy con Andy. Andy estuvo en Madrid ahora que entrevistó para los perros de la calle a Berlín. Sí. En la Casa de Papel. Y me cae muy bien. Me gusta el pelo canoso que tiene él. Mucha facha me gusta. Eso por último que hizo. Te quítelo, entonces. Está bien, pasó bien. Ah, es verdad. Está como lee los diarios del espectáculo. ¿Entendés? Ah, no, de política pasó. Ahora, le voy a agregar una consigna. Sí. Aspecto positivo y aspecto negativo. Bien. Buena, Flor, picante. Positivo de él. La estoy devolviendo todas las que me hizo. Positivo de él, el estilo que tiene, el look. Me gusta mucho. La parte. Negativo es muy difícil, no sé. ¿Querés quedar bien? Quieres que te dé laburo. Quieres que te dé laburo. No, 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 no. Vamos a nosotros. Bueno, hacemos la siguiente. Hacemos la siguiente. A ver. Uh, Diego y Rocío. Esa pareja. Opa, acá. Bueno, finalmente, bueno, Diego no vino al casamiento de su hija Dalma. Rocío, bueno, tampoco, se llevan muy mal. ¿En serio se pone? Lo último, último, es de hace, nada, pocas horas, hace nada, pocos días. ¿Qué pasó? Que está detenido el hermano de Rocío Olivo. ¿Qué? ¡Qué malo! Todavía. Lebró una banda y... Por hacer el cuento del tío. Claro, eso fue lo último, último. Por hacer el cuento del tío, exactamente. Eso fue lo último. Bien. Y bueno, Diego, que... Eh... Eh, ahí está. Eh, 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 eh. Esa, Diego, chicos. Tenemos una... A ver, mirá. A ver. Fede Vale y Laurita Fernández. Fede y Laurita. Bueno, Fede que dejó Punta del Este, se reconcilió con Laurita, la reconquistó. ¿Cómo sabés esto? O sea, se enteró de todo. Lo último, último, de ellos dos es eso, que están reconciliados. Lo que no se comprobó finalmente es si hubo infidelidad por parte de Fede o no. Si hubo con Becky Vázquez o no. ¿No se sabe eso? Y viste que el que sabe se la guarda. Vos sabés, Martín, dale. No, bueno. Hablá, Martín. Igual le da fuego. Bueno, pero está el sonrío. Para mí. Para vos. Fue infiel. Para vos no fue infiel. Para mí le fue infiel, obvio. Bueno. Y Laurita lo perdonó. Bien. Tenemos una más, mirá. Ay, qué serio. A ver, a ver. ¿Quién es? Jimena Barón. También estuvo en España que sacó su nuevo disco. Bueno, separada. No, su nuevo tema estaba grabando, me parece. Separada de Juan Martín del Potro. Y claro. La han vinculado con un par de personas de Instagram. DJ Most, por ejemplo. Ya. Que también lo vinculaban con Yarlok Anigia. Martín Salgue. Pero ahí está Jimena. ¿Sabés lo que me gusta mucho de Jimena? Que está soltera y está buscando como el chongo por Instagram. Ah, le das entonces. Sube historias de Instagram, lo está buscando, tiene como actitud. Me gusta eso, la banco. Me anoto, me anoto. Bueno. ¿Tenemos uno más? A ver. A ver. Bueno. Uy, en el verano ahora. Bueno, no esticame la vida. Sol Pérez, lo último. Polémica la frase, en el verano me la puse acá arriba. No, bueno, en una nota, claro, en la pileta, ahí arriba. Sol Pérez, lo último. Sí. Grabó una película, creo que fue Bañero 5. Sí. Está en radio. Debuta con Pampita, ahora en Telefe también. Va a ser panelista. Se tira el CB, ¿viste? Ahora el 6, me parece. ¿A qué colegio iba? El 16. 17, 16, por acá. ¿A qué colegio iba? Está Sol Pérez, me parece, Sol Pérez. Aunque muchos la vinculan y eso sí pasó. ¿Con quién? No, relación oficial, pero sí. ¿Quién? De vueltas con Magallán. El 2 de Boca. El 2 de Boca. Bien. ¿Y te digo algo? Sí. Con ese y con otros más. ¿Hay más? ¡Uuuh! Siempre está la bomba. Se tirombo, ¿no? Sol Pérez es la típica botinera, pero que no lo admite. Dice, no, yo con los 4 de 5. ¿Vos estás tirando palos? No, no, no. Che, Sol, nosotros te queremos. Pero Sol estuvo con Magallán confirmada. Nos alejamos de acá. Aparte, para, quiero aclarar que la consigna no era tan profunda. Claro, re serio, pará. El flaco arranca y no para. Mirta Legrana apareció. Acá, por favor, pará. Arranca, traca, porque la... No, la chiqui. La banco hincha de Racing número 1, por empezar. No puedo decir nada negativo, me parece. Tiene una eminencia de la 1 de la tele. De la 1 se puede decir nada. Y la última, mirá. A ver, a ver. ¿Quién es? Sí, sí, sí. Ahí viene. Mica Biciconte y Fabián Cuero. Yo los enganché en el cine, a los dos. ¿Vos sabías de la relación antes de que se...? Yo sabía de antes esto, ellos nos lo confirmaban. Me parezca una de rara, no sé, no me cierra. No sé. ¿En el cine qué estaban viendo? Me parece que Mica tiene mucho carácter. Mirá. No sé, me ve raro. Por último, quiero saber un referente tuyo. Sí. Me gusta la pregunta. Quiero saber si es el que yo me imagino. Sí, yo creo que sí. ¿Quién es? Me parece. Tineri. Ah, mirá. No te imaginas. ¿Quién está? ¿Quién estaba pensando? No, pero me parece. Me lo bancamos, bro. Decirlo, le bancamos, bro. Es el uno. Pero bueno. ¿En qué pensabas? No, pasa que Tineri es como decir un referente del fútbol y decir Maradona. Claro, no sé. Claro, no, es cierto, es cierto. No, no, no. Yo sé que vos sos... Decirlo. Que Ángel te enseñe muchísimo todo, pero tenés raro. Nada. Muy bien. Te felicito. Vamos a pegar en la ciudad del cielo. Está muy bien. Te hizo quedar bien. Es verdad. Ángel, tenés razón. No, porque siempre nos habla de Ángel, que es muy generoso. No, Ángel es muy generoso. Lo bueno de Ángel, y lo digo ahora, es que él fue notero. Claro. Ahora es conductor. Entonces, conoce todo lo que pasa en la calle. Excelente. Te cuento, Martín. Sí. Nosotros tenemos todas las semanas un challenge semanal. La semana pasada... Miedo. Si tu pareja la sacás a comer afuera o le cocinás en la primera cita, esta semana cambió un poco de rumbo. Exactamente. Esta semana es un poco más controversial. Ah, muy bueno. Esas palabras que saca internet. Sí, la web de hoy. Controversal. Es más controversial. Va a traer muchos dilemas. Va a traer una grieta. Papá. ¿Qué dice? ¿Qué palabras usan hoy? ¿De esta semana? Sí. El challenge o la encuesta. Tengo miedo. La encuesta, la encuesta, chicos. ¿Sabes lo que pasa? Te quedás mal, amor, ¿no? Fue todo en broma. ¿Qué papá tomó? ¿Qué papá tomó? Qué lindo el bebé. Yo siempre te voy a robar las papitas, mi amor. Y nunca vas a ver. Piquito. 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 ¡Hola! Vamos. ¿Viste qué? Ellas tienen que conseguir todo el tiempo, Piquito. Entonces cuando ven un poquito lo aprovechan. La conciliación es feo. Pero ahora estamos hablando de la encuesta. ¿Vos hemos abierto para el beso o cualquier cosa? Sí, feo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué metete en el beso? Qué martín. Qué apasionado. Lo que te pase por el cuerpo. Amor interno. Ese cuerpiz. No está. ¿A dónde quieren que vayamos? ¿Al challenge o a la encuesta? Al challenge. Al challenge. El challenge de esta semana va a ser un poco más difícil, el de los deditos. Me gusta porque la dejaste picando, no tiraste la encuesta. No, no la tiré. Y los chicos, Ariel y Nacho están ahí como locos porque se vieron una encuesta heavy, ¿eh? Y es muy contadorcial. Se va a armar en las casas, se va a armar. No, papá, yo decía esto. No, toma de casa. La voz que usó. Vos elegiste esto. ¿No? Qué raro que te vas a hablar en tu casa. Me voy a saltar. El challenge semanal es el siguiente, mirá. A ver. Mirá. ¡Oh, es complicado! Hay que mantener tres segundos con una bombilla y una pelotita ping-pong, mantener tres segundos la pelotita en el aire. Es muy bueno. Es complicado. No, no, vos lo podés hacer pero lo tenés que grabar y mandarlo. Hay famosos que ya lo hicieron. ¿En serio? ¿En serio? ¿Vos está? ¿Querés saber quiénes son? Lo quiero ver, sí. Mirá. ¿En serio? A ver. ¿Quién se sumó? ¡Vir Gallardo! ¡Qué genia! ¡Gracias, Vir! ¡Gracias, Vir! ¡Oh, y más bueno! Mirá. ¿Puede? Linda y buena gente. Alegre siempre. Claro, porque ella fue capitana nuestra en combate. Exactamente. Vamos, vamos que puede, vamos que puede. Ay, casi. Chicos, es muy difícil eso, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Vos podés, Martín. Me enamorada, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Arriba, arriba, arriba. A ver, la cerruti, mirá. Juan Cruz Sanz, periodista, político. Sorprende, mirá. Juan Cruz Sanz que tira mucha facha en Instagram. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mirá, le salió. ¡Muy bien! Tres segundos y lo metió hasta ahora Juan Cruz Sanz. Es el mejor, este challenge va a ir a lo largo de toda la semana y va a haber muchos famosos. Martín, hazlo y subilo, ¿eh? Igual es difícil, ¿eh? Lo tengo que hacer, entonces. Arriba, tenemos white white. Lo grabo y lo mando. Perfecto. ¿Te animás? Obvio, chicos. Vamos, Tinchó. Olvídate. Ahora, no sé si podemos visualizar, tenemos la mano. Tenemos unas manos como de pianista, pero no es pianista. No, qué buena manga esa. Esa, las manos estilizadas. Sí. Qué lastimado. Es fachero, es alto, yo me paro al lado y me saca una cabeza. Es el típico, perdón que lo diga, amor, pero esa gente que en cámara da bien, pero en la vida real, aún mejor. ¡Ah, bien! Pará, cosa que nunca se dice, está bueno, no, porque yo lo voy a aclarar, señora. Cuando alguien en la calle me dice, ay, sos más flaquita que en la tele, como que a mí no me pone muy feliz eso. Pero me hace igual. Claro, no es el comentario. Quiero decir que en la tele me veo media... En sacha, en sacha. Quiero que vean algo más que es un tatuaje que tiene. A ver, una manga hecha. Está toda hecha, ¿no? Sí, está toda hecha en la manga. La pulsera, que esto es el cordón que te lo sacaste y te lo sacaste ahí. Ah, bardea encima. No, no. Un regalo de zapatillas amarillas bardera. Ahí ya dio otra pista. Tiene mucha fan que le hacen regalos. Y en las redes sociales se están moviendo locos. Se peina, ¿eh? Atención. Crazy. Sí. Pero ¿sabés qué? ¿Qué? Antes vamos a escuchar un tema musical. ¡Qué lindo! Dejando picándola por ahí. Me gusta. Y a la vuelta presentamos, jugamos AIM y entrevistamos. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Maja! ¡Muy bien! ¡Vamos! Arranquen, muchachos. Vamos, Bebote. Estaban charlando de la vida. Esto es todo suyo. Vamos, ¿no? Arranquen. Para hoy, ¿eh? Oficial. El tiempo es oro en televisión. Tú me partiste el corazón, pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón, pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. No vengo a amar con eso, cuento, mami. Si desde el principio siempre estuve para ti. Nunca me avisaron cuál era el problema. Todos están rodando en camas ajenas. Ahora me toca a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el pelo sin tanta pena. ¡Vale, bebé! Buena semana. ¡Ya no hay problema! Tú me partiste el corazón, pero mi amor, no hay problema, no, no, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. ¡Fuerte el aplauso! ¡Franco y bruno! ¡Franco y bruno! ¡Oh, genial! La rompe encantando. Quiero que vengan acá los chicos. Que vengan. Que estén acá presentes en la barra. Ahora sí, llegó el momento porque la gente lo está esperando. Sí, sí. Estos fans, las que les regalaron la pulsera que tiene, que es hermosa, por cierto, el tipo se da vueltas. Están desesperadas. Están desesperadas. Están crazy. Él es youtuber. Así es. Él es actor. Sí, también. Hace videos muy graciosos. Así es. Con nosotros, hoy en Tenemos We Fight, el señor Mariano, ¡ondar! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Mariano! ¡Bienvenido, Mariano! Hola, perdón. Tengo una aclaración antes de alagar a nuestro gran invitado. Me gusta mucho este equipo porque se están poniendo la camiseta fuerte. Hay un integrante acá que se fracturó. Con una fractura muy ridícula. Pero igual fue una fractura, en fin. ¿Y de qué manera? ¿Sabés de quién estoy hablando? ¿De quién? ¿De quién estoy hablando para ustedes? ¡Mariano! Sergio Selly. ¿Vos estás fracturado? Me fracturé el dedito, Eduardo. Ah, ¿y el dedito? ¿Haciendo qué? Y haciendo amo de casa. Mañana me pulen el piso de casa, moviendo un par de muebles. Una vez que laburó, se las pibones. Se hace el amo de casa, ¿viste? No, estaba limpiando, cocinándole a mi novia y de repente... Poniendo el pecho por la casa. Agarra un cachorrito y... ¿Qué dice? Bienvenido, Mariano. ¿Qué tal? Gracias por estar. Qué altos que son. No te tenía tan alto. No, todo el mundo me dice lo mismo. Tenía más alto de lo que era. Ahí está. Comentarios que te digan, además del de más alto. Otro comentario. Soy más fachero, más lindo. ¡Eso! ¡Qué lindo! Es del team, es del team. Si es muy alto, no se la esperan. Un 86, medio, entonces, qué sé yo. Es tremendo. Estás para ser central de la selección. Es basquetbolista, qué sé yo. Buena sonrisa tiene, ¿eh? ¿Eh? Una sonrisa. Bueno. Mirá que buena apreciación. ¿Cuántos años tenés, Mariano? 20. 20 años. 20 años. Sí, sí. Parecés más grande, parece más grande. Todo el tiempo, más alto, más viejo, más hecho. Exactamente lo hice. No, no. ¡Opa! Che, en YouTube sos un animal. ¿Cuántos suscriptores tenés? Casi dos millones ahora. ¿Casi dos millones? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo se te dio? Y primero un poco jugando a ver cómo puedo ser como los que me gustan de YouTube. ¿Quién te jugaba? Werber Tomorrow, que era un mexicano que hacía videos. Crack Mike. Que creó, digamos, el formato de videoblog. Te ponés con la cámara, hola, ¿qué tal? Se cambia, hola. Y jugando un poco a hacer lo que hace él. Un día me animé a hacer otra cosa y sketches. Y fue saliendo mi personalidad un poco. Pero ya estos últimos dos, tres años me dediqué más allá de YouTube. Sacé un libro, hice una obra de teatro. Ahora voy a ser unipersonal. Entonces, estoy como saliendo un poco de YouTube haciendo más que el libro. Que el libro también. Sacé un libro. ¿Trajiste el libro? Sí, sacé un libro. Pero no, ¿lo trajiste? ¿Lo trajiste? Se trajo un resumen. Julián Serrano hace la misma. No, no, el lichito. ¿Y el libro? Por favor. Sabía que señora yo le tiré el centro en realidad, pero es re feo en persona. Es petiso, en realidad es petiso, que no pasa nada con lo petiso porque no lo mientas, ¿entendés? ¿Sabías que volví a lo que iba a decir? ¿Qué le pasa hoy? Comienzo a tomar acuerdos. No sé quiénes son los M que hacen mucho. No, no, no. Iba a decir... ¿Quién es el chico que vino ahí, tu hermano? No, un amigo que me estaba haciendo ahí atrás de cámara. ¿Un amigo tuyo? No, no, sí, un chiquitito. Ah, por la facha que tiene, pensé que era el hermano. Es el topa de los niños. Porque tiene unos ojos. Muy fachero el chico. Pensé que era el hermanito. Aparte parecido. Tiene un aire, ¿no? Por ahí es hermano y no lo sabe. Me pensé que era el hermano. Es más, ¿sabés qué? Me pensé que era el hermano. ¿Dónde está? ¿Acá? ¿O no? ¿Es verdad? ¿Qué? ¿Es tu hermano? ¿No es tu hermano tampoco? Algo muy gracioso. ¿Y quién sos entonces? Ahí viene el estudio perdido. Atención. No, no. Tiene terrible facha. Aplauden y que nos vengan a buscar, chico. Sí, dale, dale. Que aparezca, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que mola. ¡A ver! El monio. A ver qué puedo pedir. No, no, basta, no tengo ganas. Suena, me va a caer muy pesado. Comensal difícil. Cervo, carne de vaca. Rico. No, no. Podría enojarse algún vegano. Dale, flaco, ¿qué le busca a la coraleja? Es que no me tiren paciencia. Te pido un café, por favor. Cortado o en jarrito. Café con leche, porfa. ¿Con azúcar o edulcorante? Con stevia. ¿Cómo lo preferís? ¿Caliente, tibio, frío? ¿Cuántas preguntas? Bueno, bueno, ¿cuántas preguntas para un café? La coña... Está terrible. ¡Ey! Una super milanesa napolitana rellena. De jamón y queso, en vueltas en chocolate y dulce de leche. ¿Qué dices, Nico? Para tomar una Coca-Live puede ser corta. Porque viste que yo me cuido. Mucha miranga. Sí, sí, yo te entiendo. Mira, flaco, el plato del día es la trompada que te voy a meter. No te decidís rápido. Así que dale. Cinco pesos me vas a dejar de propina. Sangre masqueroso. Bueno, che, no te quejes. Es opcional. Pero si te traje el pancito, la comida a tiempo. Hasta te recomendé un postre. ¿Qué más querés? Pasa, ¿eh? Pasa esto. Qué linda. Flaco, ayer te vi con otra. ¿Pero qué? ¿Dónde? ¿Tú sabes dónde? ¿Dónde está? ¿Tú sabes dónde? No te llevas de ropa a los huevos. Más vale que me dejes buena propina, gordito. Mozo, ¿cuántas calorías tiene este plato? Las suficientes como para que vayas al gimnasio, gordito. Pero, viejo, hay un bicho en mi comida. ¿Uno solo? O sea, que los de Maya te los comiste. Bueno, bien, adiós. Si sea, más o menos, ¿cuántas publicaciones tenés? Y 200 videos, seguro. Pero borré y puse en privado banda. Así que 250, un poco más en total. ¿Y por qué esa elección de poner en privado? ¿Hay algunos? Hay algunos del pasado que digo, me da mucha vergüenza mirar eso. Pero... Sí, todos tenemos. Todos tenemos una mal. Todos tenemos videos así, pero no. Pero también es el que es bien. Es el que no estamos orgullosos. El primer video, por ejemplo, que subí al final, digo, ojalá llegue a algún lado con esto. Entonces, lo miro. Y por más que estoy recambiado, digo, qué lindo ese comienzo, ver eso, ver cómo llegué hasta acá. A nosotros nos pasa con Nico que decíamos, teníamos buenas ideas, pero no teníamos un joraco de idea de cómo proyectarla. ¿No? Como que... Es un grado. Muy sincera. ¿Qué quiere decir? Y yo me acuerdo de lo que quería decir, pero no se terminaba. No lo podíamos llevar a cabo. Ahora vamos a poner un pequeño juego en donde ustedes van a decir qué es lo que prefieren. Es medio sencillo, es medio playero a la vez. Vamos, Martín. ¿Qué preferís? ¿Solo podés susurrar? ¿O solo poder gritar? ¿Qué cargó? Si yo gritar a pleno, así que gritar no se me destruye la garganta. Como que yo la uso bastante para gritar o en espectáculos, entonces gritaría. Ok, vamos más al teatro. Contento es tu vecino. Pues bien, sí. Coincido con él. Gritar. ¿Ves? Cinco, puño. Yo le he dicho susurrar, pero nadie me trabultó, así que sí. ¿Qué preferís? ¿Es vivir en la casa de tus sueños, pero sin internet? ¿O vivir en tu casa actual con internet? ¡Uy! Muy buena. Zapadas. No, yo en la actual con internet estoy muy bien y la verdad que no me imagino otra casa ideal que la que tengo. ¿No podés subir video? Sí, estoy como contento. ¡Marian! 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 ¿Qué respuesta de Martín? Fue muy buena la respuesta. Correcto él, ¿viste? Sí, sí, sí. Es muy educado. No, yo la de mis sueños, sin duda. Muy bien. ¡Mirítenme también, dale Martín! Por la de Ricky Ricón, miren, maculona adentro. Cuatriciclo. ¿Cómo? 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 Y vamos con la última y después vamos a la quinta porque la gente está como loca porque Nicolás Succhiato deja todo picando, ¿entendés? Él era un conductor normal y después se volvió un conductor careta, ¿entendés? Deja picando, deja a la gente con ahí, con ganas de saber. Mucho. Te deja solo en la cuesta. Careta, careta, careta. ¿Qué le pasa? Ya te estoy perdiendo, amor. Es como ya pasa, aparte la barra. ¿Qué preferís, tener la mejor casa en el peor barrio o tener la peor casa en el mejor barrio? Para eso vamos a la calle, ¿verdad? Eh, la peor casa en el mejor barrio. ¡Mejor barrio, mejor barrio! ¿La peor casa en el mejor barrio? Claro. Coincido. Sí, coincido. También coincido, pues ya te caen todos la que ya. Yo vivía en un celular medio peligroso, medio picante. Yo siempre prefiero esas casitas que afuera no das dos mangos y adentro, ¿viste? Es toda terrible caseroa. No sé que estás en la buena, pero vos estás en la buena. Vamos a la encuesta, querido Lagoquiat, o querés seguir ahí, haciéndote... ¡Estás pabeando, Nicolás, dale! ¡Encuesta! Encuesta, 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 encuesta... Lo que deben estar pensando... No es parte de nosotros. Ay, cuánta desarmonía. ¿A dónde vinieron, no? Cuánta gente que canta mal. Es verdad. Es verdad, porque estoy acá con Nacho y con Rulo. A que a él le va a decir Rulo. Exacto. ¡Ariel! Así está perfecto. Ariel, ¿te podemos decir Rulo? Me encanta. El falso Maluma. El falso Maluma es igual a Maluma. El Maluma de Wilde. Míralo. Maluma con el pocho a la vez. Es Maluma y el pocho a la vez. Ellos están participando por la encuesta de esta semana, que como les contamos va a traer mucha discordia, va a traer una gran grieta. ¿Qué palabra? A usted, Juli Pérez Reyes, que es futbolero, también le va a traer una gran grieta. Opa, a ver. La encuesta de esta semana es la siguiente. Opa. ¿Qué prefieren? Que Maradona y... Escuchen bien, ¿eh? A ver. Que Maradona y Messi sean brasileros. Sí. ¡Oh, cómo es eso! Ya no me gusta cómo... O que Argentina, selecciona Argentina. Sí. Nunca más en la historia gane un Mundial. ¡Ay, no, no, no! Es muy picante. Ahora le pregunto a ustedes dos qué vienen a bancar cada uno. Porque cada uno viene a bancar una postura. Maluma. ¿Usted qué viene a bancar? ¿No es una falsa Maluma? Yo prefiero salir campeón con Argentina. ¿Y que Maradona y Messi sean brasileros? ¿Serios? Mátenme, pero yo prefiero... Antes de morirme, antes de morirme, quiero festejar. Quiero a Nobelista, quiero ir. Llorando. Yo quiero decir una cosa, porque yo soy un tipo muy nervioso. Carre serio, Rulo. Pará. ¿Qué te puso a hacer? Pará, Rulo. Hay gente que está merendando. Pará. Te lo quiero decir, porque la verdad es un poco mal con estos temas. A ver. Necesito hablar con tranquilidad, que sea algo... Me está molestando que hay un programa. Me cae bien el Rulo. Que me entiendas y que yo te entienda vos. Vamos, nos sentamos, tomo un café. Máselo, nafta. Pero con el Diego no se jode. ¡Uh! ¡No, no, Rulo! ¡Servo, servo! A Messi ponemos... ¡Piscante, eh! Era el Mundial del 86. Por más de que no lo haya vivido... Por más... Nachito, escuchame. Pensemos juntos... ¡Oh, Nachito! No, no te pongas nervioso. Me vas a poner nervioso, porque a mí me agarra la taquicardia. No, no, Rulo, tranquilo. Se la quiza el pelo con los nervios. Entonces, usted está a favor de que Maradona y Messi no sean brasileros. Que no sean brasileros. Pero para no ganar nunca más un Mundial. ¿Nunca más? No, no, no. Escuchame una cosa. Sí, 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 sí. Ya conmigo que salga conmigo. Tranquilo, Nico. Tranquilo que saltamos, eh. Pero el Mundial del 86, ¿a quién se lo quitás? A nadie. A Maradona. Exacto. El Mundial del 86 lo hubiese ganado Brasil. Es verdad. Sí, Maradona. Maradona, ¿no lo viviste? Yo quiero vivir un Mundial. Pero vos, Maluma, sos colombiano. ¿Qué tiene que ver? No, 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 no. Nací acá. Escuchame, salir campeón y ir llorando a Lobelisco con tu familia. Quiero decirles algo. Tienen razón los dos. Es muy complicada esta encuesta. Es muy complicado. A partir de este momento, ustedes pueden empezar a votar en arroba tenemos wifi. Arroba tenemos wifi. Entra a la encuesta lista. Marti, la genia de las redes sociales, ya la está mandando al aire. Exactamente, pero ahora yo me contagio un poquito de Nicolás Siquiato. Y me gusta esta cosa de dejarla ahí picando. Y ves esa hermosura que tenemos aquí. Sí. Sí, es el juego preferido de muchos, lo sé. Es el señor Tubo y va a venir después de este breve corte. Tubo, no, dale, no. Y ya volvemos. Ahí venimos. Seguimos en Tenemos Wifi, amigos. Y te quiero dar un consejo a vos. Festejá tu cumple de 15 en los parques de Orlando y las playas de Miami. Hacé que tu fiesta dure 15 días con un viaje inolvidable. Empezá ya mismo a seguir el Instagram, arroba onefive potencial y entérate de todo. Participá de sorteos y promos, repete. Pero rico para las bebitas 15 con OneFive. En OneFive, la reina, sos vos. Mirá. Y yo también tengo una recomendación para vos porque en tu vida hay muchas prioridades y en la nuestra. Claro que sí. Tu salud es nuestra prioridad. Por eso, ACA Salud tiene planes para cada necesidad. Además, cuenta con una amplia cobertura y atención en los mejores centros médicos. Acá en Buenos Aires, como en todo el país, ACA Salud, cobertura médica integral. Mirá. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. ACA con Bauti. ACA DAG. ACA Salud. Cobertura médica integral. Acá. Acá. Quiero decir que después de un estudio de danza, de baile, de actuación, de muchas cosas más, tiene que ver en este juego a desmover el tubo, así. Así, las van a poner en la cara. Así que si les explota, no es culpa mía, sino que la producción me manda a hacer. Llegó el juego del tubo, amigos. Ah, ya. Para los que no lo saben, como ustedes dos, por ejemplo, que van a participar, les voy a dar una consigna de tres. Siempre voy a decir tres nombres de mujer o tres nombres de hombre. Cuando ustedes lo completen correctamente, el tubo pasará al contrincante. ¿Esto dispara? Sí. ¿Para qué? No sabemos qué. Cuando se cumpla el minuto de tiempo, esto va a explotar. Y al que le quede el tubo de adelante, sufrirá. ¿Podemos imitar un día a Betiana? Me ha preocupado, Martín. Me ha preocupado. Es muy bueno. ¿Estás bien, Martín? En este caso va a ser la referee. Va a ser la encargada de decir... ¡Qué referee rara, ¿no? ¿Por qué se ríe tanto? Ahí va. Desde Baldassi que no había un referee que se ría tanto. Sí, tremendo, ¿no? Sí. Estamos en condición de arrancar. ¿Estás bien, María, vos? Va a arrancar Mariano. Va a arrancar Mariano. Vamos, vamos Tincho también, vamos. ¡Qué suerte! Ah, ya estoy viendo, eh. Ya estoy viendo que va a tirar esto. Vamos, vamos, vamos. Escuchemos bien la consigna, eh. Sí. Se pone Maestro Ciruelo. ¿Arranca? ¿Está el tiempo en pantalla? Sí. Sí. Denle el bol a Nico, eh. Tranquilo, Mariano, tranquilo. Arranca Mariano Bondarco. Vamos. Tres provincias argentinas. Ya. San Luis, San Juan, Catamarca. Perfecto. Tres países de Europa. Vamos. España, Portugal. Italia. Bien. Tres tipos de calzado. Botas, zapatillas, botines. Perfecto. Tres actores de Hollywood. Vamos, 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 vamos. Tres espectáculos. Angelina Jolie. Sí. Estalón. Sí. Y... Vamos, seguimos. Vale, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Italia! ¡Legor de Caprio! ¡Rubili! ¡De Caprio! ¡De Caprio! Vamos. Sí. Perfecto. Tres presidentes argentinos. Uy, ¿cómo me trabé? Tres presidentes argentinos. Uy, aquí pasa lo mal, eh. Macri, Cristina. Sí. Ay. Diga, diga, diga. ¡Viva, viva! Tiempo. Viva P. Viva P. ¡Viva P! Perfecto. Tres carreras universitarias. Abogacía, ingeniería, medicina. Tres lugares de la costa argentina. Deliviento. Miramar, San Bernardo, San Clemente. Tres materias de colegio. Ay, hay lengua, matemática y educación física. La partícula de cocina. Se confundió. Hoy, a ver, el silo. ¡Alta, dale! ¡Oh! ¡Viva, viva! ¡Qué me dio! ¡Viva! ¡Viva! Te pegó un pep. ¡Oh, no! ¡Oh, no! No la veo, venía. No para parar, tiene la boca llena. No puede más. ¡Cupí, cupí! Un paso de agua, tráiganle. ¡Ah! Mira, la boca llena. El papelito no. Es una pequeata esa boca. ¡No! ¡No! Vení, 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 vení. ¿Querés saber quién es el culpable? ¿Querés pegar o algo? ¡Qué gustó! ¡Qué gustó! ¡Qué gustó! Te envié dos metros, míralo. ¡Dios mío! ¡Qué es el culpable! ¡Se escondió! ¡Se ríe! ¡Se ríe, Cordobel! ¿Puedo ver esa boca? A ver. ¿Qué pasa, Cordobel? ¡Oh! ¡Ah, esa boca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Oh! ¡Tremendo, eh! ¡Tremendo! ¡Aparte, la ligó, pobre! ¡No tuvo ni tiempo para responder! Che, che, las antiparras son malas. ¡Morta! ¡Las otras ganas barras de Martín! Yo me resucité con ese disparo. Tengo la garita. ¡Qué susto! A ver si tenemos la... ¿Tiene la repe? ¡Hay repe, nada! ¡No! ¡No! ¡Mirá, mirá! ¡Ah! ¡Se mató, eh! A ver, recuperate, Martín. Recuperate mientras... ¡Dale la vuelta! ¡Oh! ¡Por favor, recuperate! Mirá, 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 mirá. Quedaban dos segundos. ¿Cómo está? ¿Un segundo? No, fue tuve una táctica de Mario. ¡Mirá! ¡Uy! ¡Será un poco para el otro lado! ¡El otro lado! ¡Terrible! Pero Martín acá lo grabó y va a estar en las redes sociales, ¿eh? ¡No, bravo! ¡No, bravo! ¡Aroba tenemos Wi-Fi! Estoy comiendo papel, pero en serio, ¿eh? Sí, sí, te ves todo. ¡Pico, te llevo acá! ¡No, es genial! ¿Pasito de agua? Igual, perá. ¡No, bravo! ¡No, bravo! ¡No, bravo, bravo! ¡Eh, Martín, dejaste la vida! ¡Dejaste todo! Aquí es Mariano, ¿eh? Este juego, gracias a vos y a Mario, que va a ser viral, pero nosotros por el momento tenemos otro video viral. Sí, tenemos video. ¿Hay más? Tenemos los videos para... Hay un video que... ¡Ufa! ¡A ver! Y de paso lo dejamos... ¡Sí! ¡A ver, a ver! ¡Me mató, boludo! ¡Qué rico! ¡Me vas abierta, boludo! ¡Ese Nico! ¡Ese Nico disfrazado, chicos! Podría ser el reemplazo de Bation. ¡Batió en 17 placer. ¡Atención! Esto es en Carranza, línea D. ¿Ah, sí? ¡Ah, no, pues bueno! ¡Tremendo! ¡Eso por acá, no! ¡Es muy buena esa! Pagó con la sube, pasó, hizo el show para recargarla. ¡Mirá! ¡Toma, toque! Genio. ¡Ah, bueno! Está ajustado, güey. ¡Eh, está apretado! ¡Está apretado! ¿Lo va de viaje? ¡Dame tu bailo, también tema! Rutina larga, ¿viste? Porque ya empiezan a bajar, ahí no te dan quita. ¡Uy, le baila a la chica, guarda! Termina bien, ¿no? ¡Qué lindo! ¡El aplauso! ¡Pagá, yeah! ¡Qué perdón! ¡Oy, guay! ¡Mirá, tía! ¡Sí, juego, juego, juego! ¡Muy bien! Si Batioli no viene mal, lo podemos llamar al Spider-Man. ¡Es mejor que Batioli! ¡Bien! ¡No, no! ¿Dónde era Juli? ¿Dónde era Juli? Carranza, línea D. Esto fue anoche. ¿Es comprobable esto? ¡Sí, sí, sí! Me lo pasó la producción. ¡Mirá qué bien! ¡Perfecto! ¡Qué informado que está! ¡Qué momento del segundo juego! En este no va a haber... ¡Bueno, menos mal! ¡Y la casa suena rara! ¡No, no, no! ¡No pasa nada! ¡Hay disparo, no? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Tiene un miedo! ¡No hay nada! ¡No hay nada! En este a Martín sale como buen relator porque imita muy bien a los relatores de fútbol. ¡Es verdad! ¡Aquí tenés saber hacia uno! ¡Apuncion, sonordes! ¡Borra pataza de Foxport! ¡Adiós, al menos de boca! ¡Mariano Sol! ¡Muy bueno! ¡Igual! Así que acá te voy a pedir que estés de mi lado y relates el partido. ¿En serio? En el que va a jugar Mariano Bondar... ¡Vamos, Flor! ¿Estás dispuesto a apostar algo? Tiene calor, ¿eh? Ya te planteo la apuesta. ¡Y la cosa suena rara! ¡Te lo planteo ya! Si Flor gana, en representación de Tenemos Wifi, se sacó la campera y cuando se saca la campera... Es que está cero la cosa. Es que tiene calor. ¡Aquiliza los brazos! Si Flor gana, tenés que subir una historia en este momento y decirle, estoy acá en Tenemos Wifi, el mejor programa de todos, siga en la cuenta de Tenemos Wifi. Dale, dale. Si usted pierde, si usted gana, hace lo que quiera con la cuenta nuestra. Dale, dale. ¿Está perfecto? Vamos, ¿eh? ¿Entendido? ¿Vale te la llevas a la Flor todo el fin de semana? Concepción, arriba, tenemos Wifi. Es al mejor de tres. El juego es así. Tenés que completar acá todas las flechas azules, acá todas las flechas verdes y acá todas las naranjas. A ver que falta una. Entonces es para mover y acá hay... Perfecto. ¿Se entendió? ¡Ay, qué impresión! ¿Está muy nerviosa, Flor? ¿Qué pasa? Arranca el juego sin levantar, ¿eh? ¿Es por tiempo? Claro. No es por tiempo, es el que lo termina. Ah, listo. Al mejor de tres lo hacemos. ¿Estamos listos? Vamos, vamos, vamos. El señor Martín Salgue haciendo cualquier persona. ¿Cómo se llama el juego? ¿Tienes nombre? Juego de las fichas. ¿Esto? Las fichas. Buenísimo. Arranca el juego de las fichas. Está muy tranquila en la tribuna, ¿eh? Flor Viña, Flor Viña, Mariano Bondar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Partido complicado. Arranca Mariano también, Flor Viña. ¡Ay, cómo se mueve! ¡Ay, cómo se mueve! Hay que formar los tres. Partido complicadísimo. Ahí no es el mismo, hay tensión. ¡Vamos, vamos! ¡Preparado! Mariano, 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 Mariano. ¡Qué ganó, eh! ¡Mariano! ¡Vará! ¡Vará, no me van a comer perder acá! ¡No me van a comer! Valencia. Esa es la muñeca. Esa es mejor de tres. ¡Ah, hay esperanza de grande! Flor igual muy bien, ¿eh? Sí, sí, estuvo muy bien. Una velocidad en las manos. No la quieras consolar, Martín. Vamos a mezclar y vamos a hacer un cambio de lugar. Muy bien. ¿Vos a mezclar yo a él? Dale, Flor. Sí, mezclale vos a él y vos mezclá a Flor. Al mejor de tres, entonces. Acá, 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 acá. Vamos, ¿eh? Mezcle. Muy bien. Mezcle, mezcle. Dale, Flor, tenés que jugar. Nada, el trompe. Gana Mariano 1-0. Flor está nerviosa. Ay, 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 Florcita. Ay, creo que se lo hice re fácil. Seria, seria. El novio la engaña y encima pierden los juegos. Qué momento complicado en la vida de Flor Vinnia. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, ¿eh? Acá y acá y acá. Cambio de lugar. Cambio de lugar. La tribuna está dividida, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me gustó esa, ¿eh? Me parece que quizás... El cambio de lado. A ver cómo lo hace Mariano que gana 1-0. Martín tiene papel en la boca. Si gana Mariano se termina el juego acá, Flor, por favor. Esa es más o menos. Tengo acá papel picado. Arranca el juego de la ficha. Sí, sí, sí. Hice flexiones. Recibe un disparo. Arranco. Dale, vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! 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 La tribuna muy veleta, ¿eh? O cambio de lugares. Cambio de lugares. Cambio de lugares. 1-1-3 igual, ¿no? Sí, el que gana este gana. ¿Cómo la ves, Martín? Ah, punto. Gana. El que gana este gana. Para mí, Mariano, ¿eh? Me gusta más Mariano. No sé ganar Mariano. Yo voy a banquear a Flor. Lo veo muy rápido al principio, Mariano. Es cierto, es verdad. No se descoloca. Florcita, sos local. Dale. Ventele. Mirá, mirá esa cara. Para vos, Juli. ¿Quién va? Para mí, Florcita. Vamos con Flor. Bien. Mirá, Flor. Ah, bueno, gracias. Arranca vos también, Mariano. Tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Vamos! A ver, a ver, tu decisivo. El que lo hace, ganar. ¡Arran, ganar, ganar! ¡Dale, ganar! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Iquierda, izquierda! ¡Arriba! ¡Sí, Florcita! ¡Melio, medio, medio! ¡No! 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 ¡Hin,คげ, nube, segundo! ¡Sí, sí! Después, Fabio. Se perdió Florcita. ¡Sí, Florcita! ¡Fallcita,átalo! ¡No! ¡No! ¡Sí, dos, tres! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Fallcita, reinforced! ¡No me había pasado! ¡No me había pasado! ¡ calorcito! La historia es recognized. ¡Mirá! Siempre tengo saque ride. No me voy a jugar. Vamos a buscarlo. Flor, siempre te banqué En los comienzos En Floresta siempre te banqué Estuve con vos A Mariano, nunca lo banqué No, no, Flor, bien Este es el peor de todos Porque Agu Bationi Se hacía tu amigo Y mirá ahora Exactamente, mirá ahora Pará, Flor Mucho mejor que Nico fuiste Estuviste bien Ganás No, siempre confiamos en vos, Flor Bueno, gracias Tiene el celular en mano Por lo tanto, ¿va a hacer la historia? Yes Haga lo que quiera Y diga que tiene que seguir Arroba tenemos wifi Arroba tenemos wifi Arroba tenemos wifi Historia en vivo Vamos, sí Dale, atención Hola chicos Estoy acá con mis amigos De Tenemos Wifi Síganos acá A la arroba Y no se pierda el programa ¡Tenemos wifi! ¡Tenemos wifi! ¡Tenemos wifi! ¡Tenemos wifi! ¡Ale, no! Y aprovecho de decir Que nos sigan en Instagram En Twitter Y en Facebook Arroba tenemos wifi Y que se suscriban Al canal de YouTube Canal KZO Y revís todos los programas nuestros Y de toda la hermosa programación Tenemos el momento De la selfie final Si se quieren acercar Oh, ya terminó Hay equipo Muy bien ¿Has usado el otro día Franco y Bruno? La rompieron Arroba Franco y Bruno Oficial Esta selfie hay que hacerla en cuota Claro, somos máscitos hoy Mirá Acá, acá Acá, acá Acá está Maruma ¿Y Rulo? ¿Dónde está Rulo? Estoy Ahí está Vamos todos Tranquilos, nene Muchas gracias a la gente de Pro Música Por darnos todos los invitados Pro Música Nosotros nos encontramos mañana Exactamente ¿En Tenemos Voltaño? ¿En la clave? Sí, casi muy ¡Ay, qué lindo! ¡Me vote! Chau, chau C Ach proceeds Y pero 20 ¡Y pero 60 Y para 16 Y para 23 Va 22 很有 Y para 25 Gracias por ver el video.